Bueno, con mucha emoción, con mucha expectativa, con 1.247 alumnos. En total, turno mañana y turno tarde. El turno mañana son 648. Nosotros venimos trabajando ya desde finales de enero con todo esto. Ahí estamos poniendo todo lo que estamos comprando de plan de mejora. Un lar que también nos está aportando compra de bancos, pizarras, elementos. Y todo lo que son las herramientas, computadoras, todo eso viene por plan de mejora también. Este es un verdadero acto de encuentro en el marco de los derechos que hemos adquirido los argentinos y que queremos seguir defendiendo y que no queremos retroceder. El encuentro con un colegio y una escuela que garantice oportunidades, que garantice también aprendizajes. Y un encuentro con uno mismo, que es la experiencia que deberán realizar nuestros jóvenes. Nadie puede quedarse al margen de estas expectativas que hoy genera la educación pública en nuestro país. Pero también es cierto que desde la experiencia y desde los aprendizajes nos constituimos en verdaderos luchadores y defensores de la universidad pública y de la educación pública. Entonces es importante que esa experiencia que realizan nuestros jóvenes en el ingreso de un colegio, en el ingreso de un nuevo ciclo lectivo, realmente sean oportunidades. Serían en el marco no solo de una mirada del disciplinamiento, de la desmotivación, de la búsqueda de definir un plan, un proyecto curricular. Sino que tiene que ser la oportunidad para que el verdadero aprendizaje sea en el marco de las libertades. Los mismos contenidos que ven en el cursillo los vamos a ver nosotros durante el sexto y séptimo año para que el chico prepáralo ya a todos por igual al ingreso de las universidades. Son ingresos directos que van a tener con el asiento ya preestablecido para ellos, digamos que van a tener asegurados en las distintas carreras, en los distintos departamentos que puedan tener según los perfiles que tengan de desarrollo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!